Ten piedad Señor, ten piedad 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 Me aleje de ti, creyendo encontrar la felicidad y la libertad. En piedad, Señor, en piedad. En el mundo hallé la desilusión, no encontré la paz, no encontré el amor. En piedad, Señor, en piedad. En piedad, Señor, en piedad. A tus brazos voy otra vez, Señor. Te quiero decir. Padre de pecado, Padre de pecado contra ti. En piedad, Señor, en piedad. En piedad, Señor, en piedad. Padre de pecado contra ti. Padre de pecado contra ti. Padre de pecado contra ti. Gracias.